El primer domingo de este mes, de noviembre, y como todos los domingos que abren cada mes, Señor, nos presentamos delante de Ti, Señor. Venimos delante de Ti, ponemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro ser físico, Señor, lo presentamos delante de Ti. Señor, y te agradecemos, Señor, este tiempo que tenemos para tomar la cena, Señor, te agradecemos este momento que tenemos para presentarnos, Señor. Y debido a nuestra humanidad, a nuestra debilidad, Señor, hemos pecado contra Ti, hemos hecho lo malo muchas veces. Debiendo ser lo bueno, hemos hecho lo incorrecto, y en eso hemos pecado contra Ti, Señor. Pero venimos esta mañana, Señor, corriendo al trono de la gracia, a encontrar ahí el oportuno socorro cuando más lo necesitamos. Saber que podemos, Señor, poner nuestra cabeza en Tu regazo y descansar en Ti, Señor. Saber que Tu corazón palpita de amor por nosotros, y eso, Señor, nos da paz. Nos da paz de saber que Tú nos amas, que a pesar de nuestra falta, Tú nos amas, Señor. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Y nos presentamos para que vengas, Señor, para que nos toques, nos sopes, extiendas Tu mano sobre nuestra frente, nos bendigas. Señor, gracias te damos por la provisión de Tu Espíritu Santo para con nosotros esta mañana. Dice Tu Palabra, Señor, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por Tu causa, siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrás apartarnos del amor de Dios. Que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, tomamos esta palabra para tomar este tiempo para adorarte, reconociendo, Señor, que Tu amor y Tu bondad están embargando nuestra vida, irrumpiendo nuestra vida, inundando nuestra vida, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Se entregó y se sacrificó Centronado Centronado en la adoración de mil generaciones Eres digno, eres Dios Para ti, resucitado Rey Cantamos con el cielo, eres digno Eres Dios Nuestro caminar Nuestro caminar Y hasta la eternidad Nuestro clamor será Jesús glorificar Nuestro caminar En nuestro caminar Y hasta la eternidad Nuestro clamor será A Jesús glorificado A Jesús glorificado Centronado en la adoración De mil generaciones Eres digno, eres Dios Para ti, resucitado Rey Cantamos con el cielo Eres digno, eres Dios Centronado Centronado en la adoración De mil generaciones Eres digno, eres Dios Para ti, resucitado Rey Cantamos con el cielo, eres digno Y en el cielo, eres Dios Te reconocemos como un hijo 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 Te exaltamos, eres Te exaltamos, eres Te exaltamos, eres Dios 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 Eres Dios Eres Dios Centronado, centronado en la adoración De mil generaciones Eres digno, eres Dios Para ti, resucitado Rey Cantamos con el cielo, eres digno Tú eres Dios Tú eres Dios Para ti, resucitado Rey Para ti, resucitado Rey Te exaltamos, eres Dios Te exaltamos, eres Dios Conocemos como un hijo Conocemos como un hijo Te exaltamos, eres Dios Te exaltamos, eres Dios Te exaltamos, eres Dios 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 Te exaltamos, eres Dios Dios Te exaltamos, eres 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 Dios Que fuera de ti Que fuera de ti no hay nada, nada, nada De lo cual podamos encontrar Algo que pueda traer paz a nuestra vida Señor, declaramos que tú eres Dios Y te entronamos en nuestro corazón No como una frase cliché No como una oración por hacerla Sino como una necesidad de nuestra vida Que tú seas el Rey Sobre nuestro corazón Señor, tomamos la palabra ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Creo que hemos vivido tiempos difíciles En nuestro país En este tiempo Y hoy día abrimos este mes De noviembre Celebrando O viniendo a la mesa Celebrando la cena del Señor Pero esta es una buena pregunta Para nosotros En medio de lo que vivimos Como país, como nación ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Un texto antes La palabra dice así ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestro lado De nuestra parte ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo nos habrá de darnos Juntamente con él Todas las cosas? Somos la sal de la tierra Y somos la luz del mundo No hay otra sal Que pueda salar la sociedad Que esta sal Que Dios derrama en medio nuestro No hay otra luz Que pueda iluminar el corazón De nuestra nación Que esta luz Que ilumina nuestras vidas Que es Jesús en nosotros Así que vamos a tomar la cena Ni ninguna cosa creada Ni en los cielos Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Nos van a separar Nos van a separar del amor de Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Cuando celebramos la cena Celebramos también La victoria de Jesús en la cruz Si él venció Nosotros también Amén o no amén Así que quiero animarles Que vengan acá A la cena A la mesa Acérquense por favor Así que se vamos a tener este tiempo Para comer un pedazo de pan Símbolo del cuerpo de Jesús Y beber un poco de vino Símbolo de la sangre de Jesús No es su cuerpo No es su sangre Es un símbolo de su cuerpo Y su sangre Acérquense por favor Claudito Patito Pueden pasar acá Ayúdenme con la cena también Rodolfito Nadie puede Dejar la avenga Con la Con la Por un minuto Vengan chiquillos Acompáñenme con el pan Y el vino acá La palabra dice Que podrán caer mil ¿Qué dice la palabra? Caerán mil y Diez mil ¿Verdad? Pero a nosotros No nos toca Somos Somos la iglesia Ni aun la puerta del infierno Y de la muerte Va a prevalecer En contra de la iglesia Somos El vehículo que Dios Emplea para traer su reino Aquí en la tierra Somos la expresión Del reino de Dios Aquí en la tierra Y el venir Un día como hoy A comer el pan Y beber el vino Es también decir Señor Nos alineamos contigo Cada vez que nos reunimos Tomamos este pan Y este vino Simbolizamos tu cuerpo Y tu sangre No solo la muerte No solamente la cruz Sino también la victoria Sino también saber Que Dios Nos ha Entregado Un ministerio Que es el de la reconciliación El ser pacificadores El vencer el mal Con el bien Y la cruz Es un símbolo De todo eso Amén Así que les invito A cerrar sus ojos Un momento Padre oramos En esta mañana Y venimos Delante de ti Señor Consciente que Muchas veces Hemos hecho lo malo Delante de tus ojos Debiendo ser lo bueno Hemos hecho lo incorrecto Venimos esta mañana A pedirte Que perdones Nuestro pecado Que perdones Nuestra maldad Que perdones Nuestro silencio Que perdones Nuestra timidez Que perdones Señor Todo aquello Que no te agrada Y confiadamente En tu palabra Que dice Que si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonar Nuestro pecado Y limpiarnos De toda maldad Señor Nosotros abrazamos Venir a tomar Venir a tomar la cena Nuestra descontrol En el nombre En el nombre de Jesús Pueden pasar a servir El vino y el pan Por favor Amén 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 Que aquella noche en que Jesús fue traicionado Tomó pan como este Era más grande, decía Este es más chico Pero tomó pan como este pan Dio las gracias por el pan Y dijo, este pan es mi cuerpo Que por vosotros es partido Y me cuesta no relacionar el pan Con el cuerpo de Jesús y nuestro país Porque la palabra dice que el Padre nos dio el ministerio de la reconciliación Que debíamos reconciliar al hombre con Dios Y el problema de nuestro país es que el hombre no está reconciliado con Dios Y este pan representa el cuerpo de Jesús Que por nosotros fue partido, molido, maltratado Y también por la humanidad Vamos a comer el pan Vamos a beber el vino Vamos a anunciar la muerte de Jesús Su resurrección y también su regreso Y vamos a anunciar que la iglesia El cuerpo de Cristo Está conectada con el corazón del Padre Para hacer lo que el Padre anhela que hagamos Padre, tu palabra dice que aquella noche en que fuiste traicionado Jesús Tomaste pan como este pan Lo partiste y diste gracias Y dijiste, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido Hoy partimos este pan Señor, símbolo de tu cuerpo Tu palabra dice en el profeta Isaías Que fuiste molido, maltratado, golpeado Que no abriste tu boca Que fuiste como un cordero llevado al matadero Porque había algo mucho mayor delante de ti Éramos nosotros en este lugar Éramos nuestro país Éramos los millones de chilenos que hoy oramos por nuestra patria Padre, gracias por este pan Porque simboliza tu cuerpo Partido, molido, golpeado, maltratado Por nosotros Y por los que aún no te conocen Padre, gracias por este pan Gracias por la provisión de tu vida Para darnos vida a nosotros Gracias porque abriste un camino vivo y nuevo a través del velo Y pudimos entrar al trono de la gracia Con libertad las veces que queramos Todos los días si quisiera Nunca más un sacerdote Alguien que hiciera de intermediario Sino algo que fuera íntimo con tu corazón Señor Bendecimos este pan Lo tomamos con alegría Interrogamos Señor Que nos bendigas en este momento Tomo pan como este pan Dio las gracias Lo partió Y dijo Este pan es mi cuerpo Que por vosotros es Lo tomamos con gratitud Padre Lo recibimos con alegría En el nombre de Jesús Amén Puedo comer el pan Luego tomó la copa Y dijo Este vino es mi sangre Que por ustedes es derramada Sangre de un nuevo pacto Este es un símbolo de su sangre ¿Verdad? No es su sangre Es un símbolo de ella Pero sangre que habla de un nuevo tiempo Sangre que habla de De sanidad De restauración De reconciliación Sangre que habla De abrir un camino Nuevo Para todos nosotros Y para nuestros compatriotas En Chile Sangre que habla Más fuerte Que la de Abel Sangre que habla De libertad De sanidad De restauración De reencontrarnos Sangre que habla De perdón Y de olvido En el nombre de Jesús Sangre que habla Las cosas viejas Pasaron Todas Son hechas nuevas Padre gracias Por este vino Símbolo de tu sangre Con alegría Con gozo Con esperanza Con fe En ti Señor Con toda expectativa En ti De lo que tú harás Con nosotros Señor Gracias Te damos por este vino Después de comer el pan Toma la copa Te damos gracias Este vino es mi sangre Que por ustedes Es derramada Bendito sea Jesús Bebamos el vino En el nombre de Jesús Amén 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 o no amén Amén Aprovechemos unos minutitos Para salvarnos Vamos con toda nuestra reunión El Señor está con nosotros Esta noche Amén 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 En el cielo hoy, dimos nuestra voz, con grande fidelidad y gracia infinita del Rey de siempre. En el cielo hoy, dimos nuestra voz, con grande fidelidad y gracia infinita del Rey de siempre. En el cielo hoy, dimos nuestra voz, con grande fidelidad y gracia infinita del Rey de siempre. A Jesús glorificar en nuestro camino. A Jesús glorificar en nuestro camino. En el cielo hoy, dimos nuestra voz, con grande fidelidad y gracia infinita del Rey de siempre. Bien, familia, vamos a comenzar esta reunión. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén o no amén. Més jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que Él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Imagínense, si le habla a los árboles, ¿cuánto más de nosotros? Canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Amén. Así que, Señor, nos presentamos delante de Ti esta mañana, Señor, contentos, gozosos por Tu presencia en medio de nosotros, por Tu sacrificio en la cruz, por recordar ese sacrificio que nos permitió entrar a Tu trono, Señor, y ahora estar en comunión contigo. Gracias por la reconciliación que hiciste con nosotros y gracias porque nos encargas este ministerio de la reconciliación hacia los demás, Señor. Bendice nuestra tierra, bendice Chile, bendice Puerto Montt, bendice la región de los lagos. Bendice, Señor, este país completo, Señor, de norte a sur, de este a oeste, Señor, declaramos que desde este lugar, Señor, y de todos los puntos donde Tu iglesia se reúne en este país, en este día, Señor, estamos levantando un altar de adoración, Señor. Para que Tu reino sea establecido, para que venga Tu reino, para que se haga Tu voluntad en la tierra, como se hace también en los cielos. Y sabemos que esto que hacemos también impacta en el mundo espiritual, Señor, sobre nuestra nación, sobre nuestra patria. Así que, de nuestra boca decimos, bendecimos Chile, bendecimos nuestra tierra y te damos gracias por el lugar donde nos has plantado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Démosle un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Te adoramos, Señor. A ver, ¿estamos? Otra vez, otra vez. ¿Estamos aquí o no? Ahí. Ahí sí. Vamos, relajamos. Creo que estamos. Luego suena el Señor, vamos. Yo le voy a dar el tono, chiquillos. Yo le voy a dar el tono. Ahí sí. Bueno, eterno. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Amor nuevo está por comenzar, tus hijos claman por despertar. Cielo y tierra. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y todas se establecerán. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y todas se establecerán. Antes. Bueno, eterno. Cielo y tierra te adorarán, cuandoком él se establecerán. Algo instruible, tu trono permanecerá Algo me muestra por comenzar Tus hijos me aman por despertar Haciendo en tierra, te adorarás Tu reino y gloria de esta peseja Cielo y tierra, te adorarás Tu reino y gloria de esta peseja Cantando santo, cantando santo Tu reino y gloria de esta peseja Tu reino y gloria de esta peseja Tus hijos me aman por despertar Algo me muestra por comenzar Tus hijos me aman por despertar Cielo y tierra, te adorarás Tu reino y gloria de esta peseja Cielo 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 y gloria de esta peseja Algo nuevo está por comenzar Tus hijos me aman por despertar Levante tu reino y gloria de esta peseja Cielo y gloria de esta peseja Cielo y gloria de esta peseja Cielo y gloria de esta peseja Y toda la fecha que será Cielo y tierra que me adorará Y el reino y toda la fecha que será Cantando santo, cantando santo Vuelve en tu mano Y toda la fecha que será Cantando santo, cantando santo Vuelve en tu mano Y toda la fecha que será Cantando santo, cantando santo Cantando santo, cantando santo Cielo y tierra que será Cielo y tierra que será Cielo y tierra que será Bendecimos Señor Bendecimos Gracias Señor Gracias Señor Cielo y tierra que será 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 Amén. 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 Le damos esto Señor. Amén. 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 quien como el Señor nos cuente 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 quien como el Señor Él es el león El león de jodal Él tiene el poder Para liberar O se posará Amén Él es el cordero Cordero y volado Su sangre en la cruz Voló mi pecado Todos se posará Amén El cordero y el león Todos se posará Ante ti Nos mostramos Ante ti No hay nadie como Tú ¿Quién podrá ser Frente a ti? Todos se posará No hay nadie que te pueda sentir, Señor Bien como tú, Señor Dios Todopoderoso Bien como tú, Señor Gracias, Señor Vienes a liberarse Estás adorando esa idea Gracias, Señor Gracias, Señor Hay un hombre Que reina sin medida Incuestionable su inmenso poder Con humildad Gobierno, cielo y tierra Su gloria no se puede contener Atraviesa el universo hasta mi ser Cristo Cristo Entronado sobre nuestra adoración Cristo Eres centro y rey de toda creación Hay un hombre Hay un hombre Que alcanza a los perdidos Sus hijos hoy volvemos hacia él Y al salvar Se escucha su rugido Los pródigos encuentran su hogar La victoria La victoria de su nombre es el final Cristo Cristo Entronado sobre nuestra adoración Oh, tu nombre es sobre todo nombre Cristo Eres centro y rey de toda creación Oh, tuón Cristo Cristo Entronado sobre nuestra adoración Oh, Cristo Oh, Cristo Cristo Oh, Cristo Todo ojo te verá Señor Toda lengua te confesará Toda rodilla se doblará Declaramos proféticamente Sobre nuestra tierra Todo ojo lo verá Toda lengua confesará Todo ojo lo verá Mi corazón sabrá No hay nombre mayor que Jesús Cristo La muerte derrotó De cada enfermedad Todo ojo lo verá Todo ojo lo verá Mi corazón sabrá No hay nombre mayor que Jesús Cristo La muerte derrotó De cada enfermedad Todo ojo lo verá Todo ojo lo verá Todo ojo lo verá Cristo 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 Era centro y rey de toda creación Cristo Entronado sobre nuestra adoración Cristo Cristo Eres centro y rey de toda creación Tu nombre es grande Tu nombre es grande Tu nombre es grande No hay otro nombre En el cual hay la salvación Levantemos nuestra voz Esta mañana es un propio cántico al Señor Trae tu reino 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 A su perfecta voluntad Trae tu justicia Trae tu justicia Trae tu justicia Oh, con nuestros ojos en ti Con nuestros ojos en ti Oh, oh, oh Trae tu reino Señor Todo con lo verás Mi corazón sabrá No hay nombre mayor que Jesucristo La muerte derrotó Pecado, enfermedad Todo se rendirá de Jesucristo Todo con lo verás Mi corazón sabrá No hay nombre mayor que Jesucristo La muerte derrotó Pecado, enfermedad Todo se rendirá de Jesucristo Que Jesucristo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aleluia Aleluia Oh, oh, oh Trae tu reino Señor Este lugar No hay en el mundo más alto Que el tú Adoramos tu nombre Oh, oh, oh El nombre de Jesús Oh, oh Rey de esta tierra Rey de esta tierra Rey de este país Rey de nuestra patria Rey de la tierra De nuestros padres Oh, oh, oh Rey Te coronamos Rey Rey de esta tierra Venga tu reino 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 Tu espíritu está aquí La atmósfera también Tu espíritu está aquí Es evidente tú Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí Oh, oh, oh Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor Me envuelve He venido por ti A tus brazos A tus brazos de amor Tu amor nos envuelve Oh, oh La atmósfera Oh, oh Antósfera La atmósfera también Ah, está Tu espíritu está aquí Es evidente tú Tu Espíritu está aquí Llena este lugar Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor nos envuelve Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor nos envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor nos envuelve Llena este lugar Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor nos envuelve Oh, 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 oh He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor nos envuelve Tu amor nos envuelve Tu amor nos envuelve Que tu amor nos envuelve Que tu amor nos envuelve Venga tu amor nos envuelve Venga tu amor nos envuelve Que tu amor nos envuelve Venga tu amor nos envuelve Que 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 tu amor nos envuelve Hoy venga tu reino Que se haga aquí triunfó monta Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Y en la piel Cielo Estuvo No soy nuestro pan cotidiano Perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado A nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Sino líbranos del maligno Padre estamos cantando Que se haga tu voluntad Hacia los cielos Como en la tierra Estamos pensando Señor En nuestra nación En nuestro país En el nombre de Jesús Todo espíritu de odio De rencor De maldad De robo Todo espíritu de resentimiento Todo espíritu Señor De recuerdos De recuerdos Inborrables En el nombre de Jesús Los resistimos Señor Señor nos unimos A millones de millones De chilenos En esta hora En distintos lugares De nuestras naciones Lugares más escondidos Señor oramos Por nuestra patria Oramos por nuestra tierra Oramos por nuestro pueblo Oramos por Chile En el nombre de Jesús Padre bendice Nuestra tierra Bendice Nuestra tierra En el nombre de Jesús Bendice A quienes están En la autoridad Dios nuestro Bendice A quienes están En el parlamento Legislando En el nombre de Jesús Padre ponen ellos Un espíritu Señor De generosidad De humildad Padre bendice Las calles de Chile En el nombre de Jesús Bendice Las plazas A los lugares Donde las personas Se reúnen Bendícelo En el nombre de Jesús Que un espíritu mayor Venga sobre nuestra tierra En el nombre de Jesús Que en esta época De la historia Levanta tu iglesia Con una voz profética Levanta tu iglesia Con una voz Señor Que marque rumbo Que marque destino Que hable de propósito Levanta tu iglesia Con una palabra de paz Padre levanta tu iglesia Crea instancias sobrenaturales Señor para que tu iglesia Señor ilumine Dios Nuestra nación Que se cumpla la escritura Señor que somos La sal de la tierra La luz del mundo Y que una luz Se pone en lo más alto De una colina Para alumbrar A todos los que están En la ciudad Para que al ver Los hombres Esta luz que brilla Vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos En el nombre de Jesús Que se haga Aquí tu voluntad Señor Te adoramos Que tu poder Que tu poder Descienda Hoy Venga tu reino Venga tu reino Venga a nosotros Que se haga aquí Tu voz Tu voluntad Tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder Que tu poder Que tu poder Descienda Hoy Venga tu reino Venga tu reino Venga tu reino Venga tu reino Y dar esta razón Frente a voluntad ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de parte nuestra ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no es catimonia Su propio Hijo Sino quien lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos Generosamente junto con Él Todas las cosas? ¿Quién acusará A los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió E incluso resucitó Y está a la derecha de Dios E intercede Por nosotros ¿Quién nos apartará Del amor de Cristo? La tribulación La tribulación O la angustia La persecución El hambre La indigencia El peligro La violencia Así está escrito Por tu causa Siempre nos llevan A la muerte Nos tratan como A ovejas Para el matadero Sin embargo En todo esto Somos más Que vencedores Por medio de Aquel Que nos amó Pues estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni cosa alguna En toda la creación Podrá apartarnos Del amor Que Dios Nos ha manifestado En Cristo Jesús Señor Nuestro Que recibe esta palabra Para su vida Amén Si la recibe Deme un aplauso Grande al Señor Por su palabra Porque el cielo Y la tierra Pasarán Pero su palabra No Permanecerá Amén o no amén Su palabra Permanece firme Si o no Amén Su palabra Es viva Y eficaz Amén O no amén Amén Deme un aplauso Más grande Entonces al Señor Por su palabra Por su provisión Por su amor Y por su fidelidad Porque el no cambia Porque el es el mismo Ayer, hoy, mañana Y por los siglos Siga aplaudiendo Porque el es el mismo Hoy, mañana Y por los siglos El mismo Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Es el Dios Que esta aquí En medio nuestro El mismo Dios Verdadero Así que para el Le tributamos Adoración Amén 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 Gloria al Señor Puede tomar asiento Por favor Como esta la familia Bien Amén Qué bueno Bendecimos a los que se fueron Por el fin de semana largo Amén O no amén Que lo pasen bien Que lo disfruten Que descansen Y que duermas Lo que más puedan Que el Señor Nos bendiga A nosotros Los que nos quedamos Acá en la ciudad Amén Amén No sé si alguien Ha venido por primera vez A esta reunión dominical De las 10 de la mañana Si alguien vino por primera vez Le pido que te pongas de pie Por favor Tan solo para verte Y que te queremos dar un regalo Al final de la reunión Señor les bendiga Juan María Angélica Dios les bendiga mucho Bienvenidos Allá también El Señor les bendiga Muy bienvenidas Que sea una linda mañana Para ustedes No sé si Allá hay una familia Que el Señor les bendiga Son muy bienvenidos Gracias por compartir este tiempo Ah tú también Dios te bendiga hijo Bienvenido Allá también Allá hay una familia atrás Que el Señor les bendiga Son bienvenidos esta mañana Bienvenidos a la familia Gracias por estar con nosotros Pueden tomar asiento Al final de la reunión Les vamos a invitar A ir a una salita Les vamos a entregar un regalo Y compartir unos minutos con ustedes Así que Para nuestras visitas Que no se vayan Mira a quien veo por aquí Doña Andrea Curmilla Denme un aplauso A la Andreita A usted Ella tiene una historia Tan linda Que contar Póngase de pie Con su familia Andreita linda Ellos son De Punta Chilén Ahí En la isla De Chiloé ¿A qué va a salir Dondeña chiquillo? A las 8 de la mañana Bienvenidos Tomen asiento Dios les bendiga Amén También vamos a presentar Una familia Que se vino a vivir A Puerto Montt O a Puerto Aras Ellos vienen Con un sueño En su corazón Con el anhelo De plantar una viña En Puerto Varas Y nosotros vamos a caminar Con ellos En este proceso Así que vamos a pedirle A Pastor Leo Con su esposa Ellos son pastores De la iglesia En Providencia Pero ahora ya van a ser Parte de este equipo De trabajo Así que Le damos la bienvenida A Leonardo A Arely Y su Anda con la suegra Leo Es valiente Dios te bendiga Leo Ellos vienen Con un proyecto De trabajar Con nosotros Para luego Proyectarnos Y plantar Una viña En Puerto Varas Así que va a ser Un lindo tiempo Dios nos ha bendecido Con nosotros Estamos haciendo Algo en Temuco Estamos plantando En Santa Clara Y Si Dios nos permite Este proyecto Hacerlo en conjunto Vamos a tener una viña En los próximos años En Puerto Varas Amén Que el Señor Se glorifique Con nosotros Amén Vamos a invitar A mi esposita Que quiere dar unos avisos Hola familia Que gusto de verles Es un aviso Bien Pequeño El día 23 El sábado 23 De noviembre Vamos a tener La graduación Del discipulado De la gran aventura Para todos los niños Y niñas Así que todos los niños Que han venido ya Casi por 10 domingos Seguidos Van a tener su graduación Si tu hijo no ha venido Si reciente vienes Integrando Queremos contarte Que vamos a tener Una clase Así como Un compendio De todas las clases Así que ya No falten Porque el día 23 Vamos a tener La graduación Así que Quiero animar a los papitos Y darles gracias Igual Por su fidelidad Con el Señor De traer a sus hijos Es la mejor inversión De vida Que pueden hacer Que el Señor Les bendiga Amén También hay una actividad De jóvenes El próximo fin de semana Tienen su retiro ¿Dónde está Danilo? Lena Ahí están Ahí está El afiche Retiro de jóvenes 9 de noviembre King Influenza ¿Qué significa eso ahí? El reino Ah El reino Influenciando el mundo Ya Los felicito Ya A ver nomás Ok Se inscriban con los pastores Danilo y Elena Ellos van a Estar ahí En este proceso De inscripción Son los pastores Los jóvenes Así que Se quedan a dormir Estamos en un proyecto De echar a andar En el año 2020 Nuestro colegio Monte Alto Y Monte Alto Tiene Vamos a abrirlo Con prebásica Prebásica Medio menor Medio mayor Lo que pasa es que Vamos a Nuestro colegio Duca Monte Alto Va a partir Pero con Tuti Si el señor Lo permite Ya ahora El próximo año Vamos a tener Dos grupos etarios De medio mayor Prekinder y kinder Va a ser el primer grupo Y el segundo grupo Va a ser primero Y segundo básico Estamos trabajando Con un proyecto Diferente Que se llama Es educación Basada en proyectos Ya Así que va a ser muy bueno Nuestras educadoras La estamos capacitando Una de ellas Se va a Argentina Ya la próxima semana Para ver un modelo Allá Muy innovador De la iglesia De Mariano Senegual Del papá de Mariano Los que lo conocen Así que Dios está en esto Con nosotros Y Queremos animarte igual A los que tienen papás Niños entre Medio mayor Y segundo básico Este colegio Duca Monte Alto Es un proyecto Que sabemos Que nace en el corazón De Dios Y el día sábado Dieciséis Vamos a tener Algo para los papás Para explicarles De qué se trata Así que eso Que el Señor Les bendiga Ok Bueno yo lo que quería decir Respecto al Duca Monte Alto Es que alfombramos Todo el segundo piso Hicimos unas divisiones Así que si quieren subir Más rato Para terminar la reunión Pueden conocer el lugar Donde tenemos la sala de clase Que la estamos habilitando Y después de la reunión Tendremos nuestra segunda reunión Y en la segunda reunión Vamos a tener bautizos Así que hay varios hermanos Que se van a bautizar hoy Y los vamos a hacer En el galpón del niño Un espacio Que hemos ido habilitando A poco Así que nos vamos a reunir Allá después Una vez que hagamos Nuestro tiempo de oración Acá Y después nos vamos Al galpón Por si alguien quiere quedarse A compartir Con aquellos que se van A bautizar Bien Quiero que te pongas De pie un minuto Vamos a hablar Por sanidades Si alguno de ustedes Tiene una dolencia O algo físico Pueden levantar tu mano Por favor Y aquellos que Tienen su mano levantada Me gustaría que Nos acercáramos a ellos Por favor Hagamos un esfuerzo Caminemos a nuestro alrededor Busquemos quienes Tienen su mano levantada Y vamos allá también Por favor Rosita Marisol Ahí al frente Tienen varias personas Eso Gracias Boris Con su mano Sigan su mano levantada Por favor Allá atrás también Rogelio Con su esposa Cecilita Ahí tiene su mano levantada Ahí Todos tienen Tienen alguien De su lado Para orar Amén Padre oramos En el nombre de Jesús Para que tu palabra Se cumpla esta mañana Tu palabra dice Señor Que estas señales Seguirán a los que creen Impondrán las manos Sobre los enfermos Y esto Recobrarán la salud Impondrán las manos Sobre los enfermos Y esto Recobrarán la salud Padre En el nombre de Jesús Resistimos Toda enfermedad Toda enfermedad Todo espíritu Toda dolencia En el nombre de Jesús Afecciones Cardiacas Afecciones Cánceres declarados Los cancelamos En el nombre de Jesús Establecemos tu reino Ahora Aquí en medio nuestro Padre oramos Para que tu perfecta voluntad Como sucede en los cielos Esté sucediendo Ahora Aquí en la tierra En la vida de los hermanos Cuyas manos Están levantadas Traen sanidad Sobre ellos Una restauración física En el nombre de Jesús Una restauración emocional En el nombre de Jesús Una restauración De sus cuerpos En el nombre de Jesús Padre Declaramos En este lugar En este ambiente De tu reino En esta presencia Tuya Manifiesta Declaramos sanidad Sobre nuestros hermanos En el nombre de Jesús Señor Que tu perfecta voluntad Ahora Este ocurriendo Señor Viniendo Señor En esa sanidad Que viene de lo alto En la presencia tuya No hay enfermedad En el reino De los cielos No hay enfermedad Trae Señor La sanidad Sobre tus hijos Esta mañana En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Que increíble Que Dios Ha hecho Una milagro Sanidad Esta mañana Sobre la vida De los hermanos Amén Amén Recibimos sanidad En el nombre De Jesús Y puestos en pie Vamos a levantar Las ofrendas Vamos a orar Padre Queremos tomar Nuestras ofrendas Esta mañana Nuestros diezmos Tomamos la palabra Señor Si tu no escatimaste Ni siquiera A tu propio hijo Como no nos darás Junto con él Todas las cosas Padre En el nombre De Jesús Julito Ahí no Tienes que sacarla Porque Afuera Sácalo afuera Señor Oramos En el nombre De Jesús Por esto Así como Tú haces Tu perfecta voluntad De los cielos Hala también Aquí con nosotros En este tiempo Para dar No escatimaste Ni siquiera A tu propio hijo Como no nos darás También con él Todas las cosas Y ponemos Nuestra economía Delante de ti Ponemos Nuestra vida Financiera Nuestros negocios Nuestros lugares De trabajo Ponemos Señor Delante de ti Señor Todo aquello Todo aquello Señor Que necesitamos Y si tu palabra Señor Que traemos Los diezmos A la alfolía Habrá alimento En nuestra mesa Y podremos Probarte Y tú Nos abrirás Las ventanas De los cielos Y derramarás Sobre nosotros Bendiciones Hasta que Nos sobra Abunde Señor Que esa provisión Del cielo Venga Sobre nuestras Casas Si no Escatimaste A Jesús Tu hijo Como no nos darás Junto con él Todas las cosas Bendícenos Señor Esta mañana Y con alegría Recibimos Estos diezmos Y ofrendas En el nombre De Jesús Amén Y amén Pueden pasar Dios Te queremos Conocer Un fuego Abrazador Ven y muérdete Otra vez Espíritu A mi Palos Te anhelo De tu De tu Te anhelo De tu Amén Sabemos que estás para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia y el amor Espíritu Espíritu Avivamos Te alejamos Dios Espíritu Avivamos Te alejamos Dios Señor gracias Gracias Dios 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 Te alejamos Esta familia Tomamos Tiempo prosperados Y bendecidos Gracias Gracias Por estos momentos Espíritu Y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso Asombroso eres Señor Con tu presencia y el amor Espíritu 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 Avivados Avivados Te alejamos Te alejamos Te alejamos Te alejamos Sobre Saben Helo Amami Enseñol H bzw. Que se Viva En el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios En el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios En el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios En el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios En el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios En el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios En el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí Entendí del Señor, compartí una palabra sobre el reino de Dios Hoy día Por muchos años, y esta es una inferencia responsable, no irresponsable Por muchos años yo creo que la iglesia Desde mi corta edad, desde mi corta edad a mis 59 años ¿No es cierto? Comprado con la eternidad soy bebé de pecho Pero en lo que mi entendimiento me permite recordar Creo que nunca antes en la historia del país La iglesia tuvo una movilización espiritual Como la que he tenido en los últimos días Desde que comenzó todo este movimiento social Quizás ayudado por las redes sociales Nos permite nosotros comunicar cosas rápidamente Y en eso sin duda que ha sido importante Pero yo creo que más importante ha sido Poder entender y comprender De que la iglesia necesariamente debe tener Una expresión en su contexto En el contexto de traer el reino de Dios De orar para que la perfecta voluntad de Dios Se cumpla en medio nuestro En el contexto de comprender De que Dios nos llamó para hacer sal y para hacer luz Porque en lo que yo recuerdo En los años pasados Más que en aquellas catástrofes Quizás la iglesia nunca tuvo Una intervención como la está teniendo hoy día Y por eso creo que es importante Y contingente a que yo comparta Un poco lo que prediqué la semana pasada Y agregue algo que para mí Es como un manual para mi vida En lo que yo practico en mi día a día Así que el título de la palabra es Reino de Dios Una manifestación sobrenatural En medio de una sociedad natural A veces nosotros separamos las cosas Y no, no No son separables Debemos comprender que vivimos En una tensión espiritual Vivir en Cristo y en su reino Y vivir en el presente mundo malo O en el presente siglo En la presente sociedad Una sociedad que está llena De adversidad espiritual Sin duda es una tensión Estamos viviendo en una tensión espiritual Las protestas siguen en nuestro país Quizás ha declinado un poco Pero sigue el movimiento social intenso Y un segmento de ese movimiento social Con un firme objetivo De poder quebrar la institucionalidad de la nación El Estado Quebrarlo Y traer un diseño Que en todo el sentido Es totalmente alejado De lo que Dios anhela Para los pueblos Jesús Nos dijo esto Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió La venida del reino de Dios No se puede someter a cálculos No vayan a decir Mírenlo acá Mírenlo allá Dense cuenta de que el reino de Dios Está entre ustedes El reino de Dios está en medio nuestro ¿Por qué oramos hace un rato atrás? Y pusimos las manos Sobre las personas que están Enfermas Porque nosotros estamos seguros Que donde está la presencia de Dios Hay plenitud de vida Y una enfermedad está fuera de ese concepto De la plenitud de vida Entonces al imponer las manos Le echamos mano también A lo que el Señor dijo Que estas señales seguirán A los que creen Impondrán las manos A los enfermos Y esto regobrará la salud Y el Señor No se tiró ningún carril Él dijo Esto es lo que va a suceder A los que creen Entonces Esa es una manifestación del reino Es la voluntad de Dios Como sucede en los cielos Sucediendo aquí en la tierra Y nosotros muchas veces En medio del presente ánimo Que vive la nación Con un espíritu de estupor Un espíritu de temor Un espíritu de inseguridad Un espíritu de desesperanza Un espíritu de tener el temor a lo malo Nosotros en alguna medida Inevitablemente No sé si a usted le pasa Pero a mí me ha pasado Que inevitablemente Después de ver Todo lo que estamos viendo En la televisión En las redes sociales Y al ver tanta violencia Uno dice Señor ¿Qué va a pasar? Y andan audios Miles de audios Miles de audios Hablando de malas noticias Sobre nuestra nación Miles de audios No pocos Y en ese ambiente ¿Dónde está el reino de Dios contigo? ¿Dónde está tu expresión de reino? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu convicción Que Dios está contigo? ¿Dónde está la convicción Que dice que caerán Miles y de miles A nuestra diestra Pero a nosotros No nos va a tocar? Si viviéramos cosas mortíferas No nos hará daño ¿Dónde está la convicción Del libro Lo que leímos de Romanos Que si el Señor Nos catimó a Jesucristo Su Hijo Y lo dio por todos nosotros ¿Cómo no nos dará Juntamente con Jesús Todas las cosas? ¿Quién nos separará Del amor de Dios? ¿Quién nos condenará? Y agrega adelante Ni tribulación Ni angustia Ni peligro Ni hambre Ni persecución Ni espada Ni violencia Ni ninguna cosa creada En los cielos En la tierra Ni aún debajo de la tierra Nos podrán separar Del amor de Dios En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Quién cree eso? Si usted lo cree Si usted lo cree Es el reino de Dios Viniendo sobre su vida En la manifestación Del reino Así que en virtud De este texto De que el reino de Dios Estaba entre nosotros No que teníamos que esperar Que llegara Enseñamos al menos Cuatro segmentos De los cuales voy a caminar rápido El primero El primero Dijimos El reino de Dios Como para fortalecer La idea Que vivimos en el presente Mundo malo Pero el reino de Dios Viniendo en medio Del presente mundo malo Dijimos El reino de Dios Está cerca Marcos 1.15 El reino de Dios Está entre nosotros Lucas 17.20.21 El reino de Dios Vendrá Como un evento futuro Un evento que vino Un evento que es presente Y un evento que está En medio de nosotros Un evento Que está sucediendo ahora Que va a suceder mañana Cuando Jesús Venga por segunda vez En la tierra Y establezca su reino Aquí en la tierra Y a la luz De todas las naciones Va a gobernar ¿Quién lo cree? Así dice la palabra Entonces Cuando hablamos de reino Estamos hablando De algo que está cerca De algo que Que está entre nosotros De algo que va a venir En el futuro De algo que ya llegó De algo que está En medio de nosotros ¿Y por qué fortalecimos Esta idea? Por esto Podemos concluir Que vivimos en el presente Mundo malo Pero con una manifestación Del reino de Dios Que podría expresarse Ayer Hoy Mañana O en cualquier momento Desde esta perspectiva Debemos comprender Que vivimos En la manifestación Inmediata Del reino de Dios En un mundo Espiritualmente Antagonista O contrario En otras palabras Dijimos Estamos experimentando El poder del siglo venidero Cuando Jesús venga Con toda su gloria Por segunda vez Todo su poder Se va a manifestar Pero dice la palabra Que el poder del siglo venidero Esa manifestación Está hoy día En medio nuestro Cuando oramos por alguien Y recibe sanidad Cuando Dios restaura Una relación matrimonial Cuando Dios restaura Económicamente Una familia Cuando Dios Saca a una persona De una adicción Y la traslada A una vida plena Ese es el reino De Dios Viniendo A cada uno De esos ejemplos Podemos ver El reino de Dios Viniendo A través de los milagros Todos los milagros Que hemos visto Sanidades Conversiones Conversiones sorprendentes Provisión material Sobrenatural Realización De sueños Imposibles Materialización De planes En la vida De muchos Restauración De relaciones Cambios conductuales Profundos Y sorprendentes Ayer Compartíamos Con una familia En nuestra casa Y le relatamos Cómo Dios Nos trajo Este lugar Y cómo en 14 años Dios nos ha permitido Comprar Todos estos espacios De tierra Y donde estamos Desarrollando Un hogar de niños Una casa acogida Para niña Amarazada Adolescentes Un galpón Del niño Este edificio El centro médico La ONG Educación Monte Alto Lo que hemos hecho En adicciones Lo que hemos hecho Con inmigrantes Todo este trabajo No hubiese podido ser Si no hubiese sido A través de una manifestación De Dios viniendo Solo Dios Podría haber provisto Todo lo que ha provisto Porque es un milagro Nadie me cree Cuando yo cuento la historia Nadie Me miran así Me miran del lado Por si se Se me crece la nariz Como vinocho Pero es verdad Es un milagro O sea Solo Dios Podría intervenir De esta manera En medio de este presente siglo Contextualizamos La palabra Conectando nuestro rol Como embajadores De su reino Aquí en la tierra Citamos este texto Todo esto proviene De Dios Quien por medio De Cristo Nos reconcilió Consigo mismo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Esto es Que en Cristo El reino de Dios ¿Me entiendes? En Cristo En el rey del reino Estaba reconciliando El mundo Consigo mismo Nuestra tarea De reconciliar Al mundo Con Dios Es la manifestación Del reino No tomándole en cuenta Sus pecados Y encargándonos A nosotros El mensaje De la reconciliación No se la encargó A otra organización No se la encargó A nosotros Los hijos El mensaje De la reconciliación Dice Así que somos Embajadores De Cristo Que es una embajada Una embajada Es un pedazo De tierra De una nación En otra nación En ese pedazo De tierra Se dan Y se cumplen Todas las leyes De la embajada De origen La embajada De Chile En Argentina Es un pequeño Chile En no sé cuántos Metros cuadrados De construcción Que es la embajada La embajada De Chile En Estados Unidos Es un espacio De tierra Donde hay un edificio Donde hay gente Que trabaja Que está bajo La jurisdicción Y las leyes De Chile Estados Unidos No puede ingresar A esa embajada Porque ahí Es territorio chileno Cuando está hablando Aquí la palabra Así que somos Embajadores de Cristo Significa que la embajada Del reino De los cielos Es aquí en la tierra A través de la iglesia A través de nosotros Va conmigo Es el reino De Dios Manifestándose De esa manera Dice Así que somos Embajadores de Cristo Como si Dios Los exhortara A ustedes Por medio de nosotros En el nombre de Cristo Les rogamos Que se reconcilien Con Dios El reino De Dios Es una expresión Del reino De los cielos En la tierra Es una embajada Del reino De los cielos Aquí en la tierra Y entramos En materia Analizamos El contexto social Actual Donde estamos viviendo Hoy Y explicamos Cada una de estas palabras Los abusos Poder legislativo Poder judicial Poder económico Poder ejecutivo Los abusos En el poder Hablamos de desigualdades Que a partir De estos abusos Han existido desigualdades Y las brechas Se han ido alejando Cada vez más Aunque hay varios aspectos Que no los voy a tocar Ahora Porque son más Técnicos Pero Que podríamos Decir que Es cierto Que hay desigualdades Pero quizás Somos la única nación En Latinoamérica Que tiene menos desigualdades Que otras naciones En algunos aspectos Como la vivienda La educación El alfabetismo Etcétera Hablamos de los derechos De por qué Existe la declaración Universal De derechos humanos Y cómo La constitución De Chile La tiene íntegramente Incorporada Y cómo El concepto Del derecho Fue caminando A través de la historia Y al final Nos fuimos empoderando Con la idea Que yo tengo derechos Derechos a estudiar Derechos a sentir Derechos a seguridad Derechos a derechos Derechos Pero nos fuimos quedando Mirando de lejos Cuáles fueron los deberes Y cuáles son nuestros deberes Y por eso dijimos Que la iglesia Era una piedra en el zapato Para la sociedad actual Porque la iglesia Enseña más de deberes Que derechos Porque los derechos Nuestros están juntamente Crucificados en Cristo Porque mi derecho A levantarme Y protestar Está en Cristo Crucificado Mi derecho A decir no Está en Cristo Crucificado Más tengo un deber El deber de amar El deber de perdonar El deber de correr La vida extra El deber de manifestar El reino El deber de mostrar A Cristo Por eso que dijimos Que la iglesia Era como una piedra en el zapato Y terminamos hablando Del laicismo Y dijimos La gran meta Del laicismo Es establecer Una sociedad sin Dios En otras palabras Construir una sociedad Sin la participación De la iglesia En la toma de decisiones Y este año En 1995 Se separó la iglesia Del Estado Ese día Ese día Se entendió Que la iglesia No podía participar De nada Que tuviera que ver Con el Estado Pero A partir de todas Estas leyes Antivalóricas La iglesia Tuvo que manifestarse Y expresarse Y en esa expresión Tuvimos que decir No estamos de acuerdo Con esto No estamos de acuerdo Con lo otro Esto no es correcto Esto es antivalórico Nosotros estamos Por la vida No por el aborto Nosotros estamos Conforme al diseño De Dios No conforme La sociedad imperante Entonces nos fuimos Transformando En una piedra En el zapato Hicimos tres Grandes preguntas ¿En qué medida Me siento abusado En desigualdad Quitándome mis derechos Delegando mis deberes Y viviendo Como un laicista ¿Por qué hicimos Esta pregunta? Porque muchos De nosotros Podemos participar De todo lo que está Viviendo la sociedad Hoy día Y salir a expresar Nuestro descontento Y nuestra frustración Por las cosas Que pasan en Chile Pero no podemos Olvidar Que nosotros Somos parte Del reino De Dios Aquí en la tierra Preguntamos ¿Qué rule Cumple Jesús En mi manera De vivir? ¿Qué es el reino De Dios Para mí Concretamente? ¿Por qué hicimos Esta pregunta? Porque es importante Entender que vivimos En el presente Mundo malo Pero no pertenecemos Al presente Mundo malo Jesús dijo Yo les he entregado Tu palabra Y el mundo Los ha odiado Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Dice No te pido Que los quite Del mundo Sino que los proteja Del malismo Ellos no son Del mundo Como tampoco Lo soy yo Y dijimos Que la palabra Mundo Era palabra Cosmo Y cosmos Significa sistema El contexto Social El cosmos Lo que nos rodea No somos De esta escala Valórica No tenemos Estos parámetros Para medir la vida No tenemos Esta concepción De la vida Como la tiene La sociedad En la cual estamos No participamos De esto Porque nosotros Tenemos un diseño Dado por Dios Y abrazamos Lo que la Biblia dice Y la enseñanza Que Jesús nos da Podemos vernos Como bichos raros Podemos vernos Como gente Irresponsable Podemos vernos Como gente Que no hace nada Para cambiar El status quo Pero la verdad De las cosas Es que si Hacemos mucho Mucho más De lo que la gente Piensa Yo fui invitado Sorpresivamente Por el director Del diario El Yanquiwe A una actividad Que hicieron Con 15 personas Hoy día Salió por si acaso En el Yanquiwe Las páginas Interiores Como 4 o 5 páginas Sobre este tema Y ahí aparece Parte de lo que yo dije Y me invitaron Por ser parte De un actor social En el contexto Sucede En el cual estamos Y alguien podría decir Si yo voy para allá Y doy mi opinión Como evangélico Pero no Yo fui a dar mi opinión Como la opinión Del reino de Dios Aquí en la tierra Yo fui a expresar Y manifestar Lo que yo pensaba Respecto de la perspectiva bíblica Y hablé de 3 cosas Le dije yo Mi exposición Son 3 ejes El primero La responsabilidad social Individual El segundo eje Derechos y deberes Y el tercer eje Laicismo O una sociedad Sin Dios Y sobre esos 3 ejes Yo tuve mi posibilidad De exponer Hoy día Salió gran parte De eso Salió en el diario La pregunta es ¿Fue una participación? ¿Fue una intervención? ¿Fue una obtención ocasional? No Fue la oportunidad De manifestar El reino de Dios En medio de ellos Hablarles del rey Del reino Enseñarles Y manifestarles Que yo puedo disentir Yo puedo discutir Yo puedo hablar Y teóricamente Denunciar una solución Al problema social Pero si yo no me involucro Personalmente Con las personas Si no me hago cargo De la necesidad De las otras personas Esto es pura teoría Pura retórica Puro bla bla Puro Toyo Es verdad Hoy día Nosotros somos una comunidad Que está conectada Con lo social O sea Somos una comunidad Que está muy involucrado Para tener una solución ¿Cuánta gente Recibió a Jesús En su corazón A través Del trabajo social Que hacemos? Más de 12 mil Personas atendidas En la ONG Más de 1500 Decisiones de fe ¿Cuántas personas Adultas han aceptado Jesús en su corazón Siendo estudiantes? ¿Cuántas niños Hemos rescatado Para Jesús A través del trabajo Con sus padres? Es un trabajo social Sin duda Sin duda Quizás Si tomara nuestro modelo La cosa en Chile Cambiaría ¿Amén o no amén? Cambiaría ¿Cómo logramos vivir? Preguntamos En este contexto social Y dijimos esto Viviendo el reino de Dios En el presente mundo malo Siendo sal y luz Somos la sal de la tierra La luz del mundo Una luz Se pone en lo alto Una colina Para alumbrar Toda la ciudad Y dice Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que al ver Los hombres Vuestras buenas obras Glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Así alumbre Vuestra luz Amén o no amén Así alumbre Vuestra luz ¿Qué más dijimos Con armas espirituales No carnales Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino son espirituales Poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas Amén o no ¿Quién cree eso? Sabiendo que la creación Espera la manifestación De los hijos de Dios Para ser liberada De su corrupción Romano Dice así Que la creación Gime Y está con dolores De parto Esperando La manifestación De los hijos De Dios Para que sea liberada De la corrupción En la cual se encuentra A la libertad gloriosa De los hijos Así literalmente A la libertad gloriosa De los hijos de Dios La creación gime Y está con dolores De parto El reino de Dios Como una iglesia Samaritana Modelo de influencia ¿Cuál de los tres Fue el que hizo Compasión De su prójimo? El último El samaritano ¿Qué fue lo que Jesús Le dice a los fariseos? Vayan y ustedes Hagan lo mismo Es lo que estamos haciendo Siendo una iglesia Un modelo De influencia social Porque ninguno De los que estaban Sentados en esa mesa Me cuestionó algo Porque yo les dije Si ustedes Se metieran la mano Al bolsillo Y de sus recursos Ayudaran a las personas Yo te creo En tu discurso Están todos ahí Sentados mirando Si tú te metes La mano al bolsillo Y de tu dinero De tu bolsillo Ayudas a alguien Esperando a que Él no venga Darte las gracias Significa que Tu discurso Es válido Una iglesia Modelo de influencia Desarrollando El ministerio De la reconciliación Lo citamos En el texto anterior Desarrollando El ministerio De la paz Dijimos Vivir el reino De Dios En medio nuestro Involucra Entender la cruz Como el lugar Desde donde Debemos influenciar Con la tarea De traer La buena Perfecta Y agradable Voluntad de Dios En medio De esta sociedad En otras palabras Vivir Para leudar La sociedad Lucas 13 20 21 Dice ¿Con qué voy a comparar El reino de Dios? Mira Escúchame esto Interesante ¿Con qué voy a comparar El reino de Dios? ¿Cómo lo voy a comparar? ¿Cómo lo grafico? ¿Cómo lo traigo a la tierra? ¿Cómo bajo la señal? ¿Cómo lo voy a comparar El reino de Dios? Mira lo que dice Es como la levadura Que una mujer tomó Y mezcló Con una gran cantidad De harina Hasta que fermentó Toda la masa Imperceptible Silencioso Sin darnos cuenta Y la masa Fermentó 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 Porque hubo levadura Que fermentó La masa Nosotros somos levadura Que fermenta La sociedad No andamos Como los gallinas Que cuando ponen un huevo Que lo cacarean Todo ¡Ey! Nosotros estamos aquí Haciendo cuestiones sociales Vengan a ver No, vengan a mirar No, es un trabajo silencioso Es el reino de Dios Que leuda la sociedad Tú y yo Estamos leudando La sociedad Para la gloria de Dios No lo veo Convencido Y en la práctica ¿Cómo hacemos? Y esto es lo que dije Y ratifico Todo lo que dije ¿Cómo vivimos En el presente Mundo malo Pero con una mentalidad De reino De Dios? ¿Podemos disentir? Sí Pero para edificar Se acercó recién Jaime ¿O está Jaimito? Porque yo dije Señor La sangre de Jesús Cuando estábamos Celebrando la cena Sangre Sangre Que también habla De perdón y olvido Porque el discurso Ha sido ni perdón Ni olvido ¿Sí o no? Por años ha sido eso Para conectarnos Con el resentimiento Con el ojo Con la ira Con la insatisfacción Para que nunca Nos olvidemos Para que nadie Alcance su propósito Ni perdón Ni olvido Entonces yo le dije Perdón y olvido Y Jaime se acercó Y con justicia Sí, con justicia Podemos disentir Claro Pero para edificarnos Yo Mi historia es diferente A la historia De algún hermano Que es compañero ¿Me entienden? Aunque yo A todos le digo Compañero Una vez se acercó Y va a morir Y le dije Hola compañero Oh my God Eso me dijo O sea A todos le digo Compañero Pero es cierto Mi historia es distinta Mi familia Vivió Otro escenario Y lo vivió Para el año 73 Y otros vivieron Otro escenario Crudo Terrible Terrible Y ambos Nos convertimos Al Señor Y somos hermanos Y podemos disentir Podemos no estar De acuerdo Con lo que Lo que pasa En la sociedad Podemos pensar Que hay otra solución Podemos pensar Era una mejor solución Que la que tengo yo Pero por sobre todo Nos edificamos En nuestra relación Podemos plantear El problema Pero no Pero mostrando El reino de Dios Como solución Lo que ocurrió Ese día Ahí Frente a esas personas Fue mostrar El reino de Dios Hablando sobre La compasión social La responsabilidad social De la iglesia Individual Podemos Levantar la voz Pero sin denostar Ni insultar a nadie Si podemos Levantar la voz Pero sin denostar Ni insultar a nadie Podemos Criticar Pero para construir Podemos marchar Pero con la camiseta De Jesús Amén o no Lo que más les pedí No lleven un gorro Que diga Arrepiéntete pecador Porque te van a volar La cabeza Un pedrazo Pone lo otro Sonríe Que Dios te ama Cristo Camino de la verdad Pero manifiestate Anda Marcha con ello Ponte una polera Que diga Jesús es el camino De la verdad Y la vida Deja Establece un vínculo Los ángeles Te dicen Que sacate Esa polera Pero por qué Me la voy a sacar No Que nada Esa polera Pero por qué No Yo pienso Igual que tú Solo que Tengo a Jesús En mi corazón ¿Tú conoces A Jesús? ¿O no? Todas las herramientas Son para evangelizar Todo 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 Para la gloria De Dios Entonces Podemos marchar Pero con la camiseta De Jesús Podemos protestar Pero con principios Y valores cristianos Enseñando Lo que entendemos Que Dios Nos ha dado Vivir el reino De Dios Y decir Soy gente de reino Involucra mucho más Que sentirme un hijo De Dios Significa ir mucho más allá En mi llamado En el encargo De Dios Para mi vida Para transformarme En sal Y en luz Para la vida De muchos Vivir el reino De Dios En el presente mundo Malo Significa Vivir en la cruz Y ser parte De esta sociedad Con el mensaje De la cruz Amén Vivir el reino De Dios Hoy en Chile Significa Comenzar a orar A ayunar E influenciar Para que gente De reino Comience a gobernar Nuestra nación La pregunta es ¿Cómo logramos Contextualizar El reino de Dios En nuestro día a día? Y esto es lo que Quiero compartir hoy día El punto número 5 Estableciendo El marco regulador De la manifestación Del reino de Dios En la tierra Y lo primero Que quiero decir Ah Tenemos una autoridad Soberana El reino de Dios Tiene una autoridad Soberana La manifestación Del reino Tiene un rey El rey Del reino Jesús Es el rey Del reino Jesús es el Kirios Él es nuestra Máxima autoridad La palabra dice Que toda rodilla Se doblará En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confesará Que Jesús Es el Señor Para la gloria De Dios Padre El rey Del reino Es Jesús Y aquí Haces tu propio Autoanálisis Porque en este reino Hay un rey Y ese rey Se llama Jesús El Señor El Señor De señores El rey De reyes El que es El que era Y el que ha De venir Amén o no amén Y ese rey Es tu rey Por eso cantamos Entonces Se ha entronado Él adora Porque estamos Entronando al rey Porque le estamos Diciendo Señor Tú eres el rey De mi vida Tú gobiernas mi vida Tú eres la persona Más importante De mi ser Yo te amo Con todo mi corazón Y te reconozco Como mi rey El único problema En Chile Que nunca hemos tenido Reinado Entonces Nos cuesta entender El concepto del reinado Pero vamos a Inglaterra O a otros países En Europa Que si tienen reyes Pero al menos En esta retórica Que al menos El rey del reino Sea para ti La persona que manda El amo de tu vida La persona que Que gobierna La que dice si O la que dice no Porque es el rey Y lo primero En este reino Es que hay un rey Una autoridad Soberana Jesús Y toda lengua Confiese que Jesucristo es el Señor Segundo Tenemos El dominio Sobre un territorio Estoy hablando Del reino de Dios Aquí contextualizado Aquí en la tierra Estoy bajando la señal Un territorio ¿Cuál es el territorio Del reino? La tierra Es el territorio Del reino La tierra Esta tierra Esa Es la tierra Nuestra tierra ¿Por qué Dios Dios nos ha dado Todos estos pedazos De terreno? ¿Por qué? Lo primero que hicimos Cuando nosotros Comenzamos la viña Fue pensar en Comprar un terreno ¿Por qué? Porque es tierra Es pertenencia Son raíces Acá tengo mi gente Mi patria La patria significa La tierra De mis padres Es mi patria Es mi tierra Es mi gente Yo tengo que estar Inconectado con la tierra Dios me sembró En Chile No en China Me sembró Aquí No en Estados Unidos Me sembró Acá en Chile No en Suiza No me sembró En el año 1600 Me sembró En 1960 El 2 de mayo Fue glorioso En los cielos Gabriel y Miguel Se abrazaban Y se peleaban ¿Cuál de los dos Le iba a poner Segundo nombre a Jairo ¿A quién ¿Quién ganó? Miguel Porque yo me llamo Jairo Miguel Es tierra Pertenezco a esta tierra Amén o no amén El reino de Dios Está aquí en medio nuestro Esta es la manifestación Del reino Mi tierra Mi gente Tenemos un dominio Sobre un territorio La tierra Una palabra El territorio Su recurso Y las personas Son de propiedad Del rey Por eso dice la palabra Que la tierra gime Y está con dolores de parto Por eso dice la palabra Que la tierra gime Y está con dolores de parto Esperando a la manifestación De los hijos de Dios Para que la liberen De la corrupción En la cual se encuentra sumida Y la lleven Y la trasladen A la libertad gloriosa De los hijos de Dios Porque la tierra gime Amén No piense Que el reino Está en los cielos Si olvídese Esa canción Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Y me voy con él Y olvídese Eso no va a pasar Esta es la tierra Este es el lugar Que Dios nos dio Amén Decimos también Que tenemos una constitución Claro Tenemos una constitución La Biblia La Biblia Nuestra constitución Es el compromiso real Del reino Con nosotros Los súbditos El compromiso de Dios Con nosotros Está dado Aquí Esta es mi constitución Por eso que Agarraba un parcholeteo Al pastor Soto La última vez Cuando él dijo Que tenía su constitución Que no respetaba La chilena Bueno En alguna medida Tiene razón Porque nos sujetamos A este libro Y si modifica La constitución Es difícil Que nos sujetemos A la nueva constitución La Biblia Es el pensamiento Y voluntad del rey Es el compromiso Del rey Con sus ciudadanos Y expresa El pensamiento Y voluntad del rey Contiene los beneficios Y privilegios del reino ¿Qué dice la palabra? Segunda Timoteo 3, 16, 17 Toda escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para arrepender Para corregir Y para instruir En justicia A fin de que El siervo de Dios Este enteramente Capacitado Para toda buena obra Es mi constitución Esto es la constitución Del reino Aló ¿Está aquí conmigo O no está conmigo? Mis queridos Esta es la realidad Del reino Decimos también Tiene un marco valórico Este reino Un marco valórico Principios aceptables De vida ¿Cuáles son esos principios Aceptables de vida? La vida de Jesús Esos son nuestros principios Aceptables de vida Si él vivió Nosotros también Si él lo hizo Nosotros también Si él no lo hizo Yo tampoco lo hago Amén Tiene un marco valórico La ley constituye Los modelos Y principios Establecidos por el rey Por lo cual El reino Ha de funcionar Y ser administrado Estas leyes Deben ser obedecidas La vida del rey Como modelo a seguir El no cumplimiento De estas De estas leyes Coloca al individuo En una posición dudosa Respecto del rey Y de ese modo Interrumpe La posición favorable Que tenía el individuo Frente al rey Cuando no cumplimos Las normas Y conductas Valóricas Que Jesús nos entregó Nos ponemos En una condición Que es dudosa Donde no podemos Recibir Todos los beneficios Que el rey Dice Que nos va a dar Si nos sujetamos Perfectamente A lo que él dice Amén Tiene una ciudadanía Una comunidad De súbditos Claro Este reino Tiene una ciudadanía ¿Cuál es la ciudadanía Del reino de los cielos Aquí en la tierra? La iglesia Acá Acá está el reino de Dios Esta es una embajada De reino de los cielos Aquí en la tierra Esta es una expresión Del reino Aquí ocurren los milagros No ocurren afuera Aunque pueden haber afuera También cuando tú Te atreves a orar Por un enfermo Pero es aquí En medio nuestro Y aquí donde Dios Sana nuestro corazón Dios nos restaura De estas puertas Para adentro Aquí somos equipados Para ir de las puertas Para afuera Nosotros hemos llegado A pensar De que todo De aquí para adentro De aquí para afuera No me conoce nadie Pero es aquí Esta es la ciudadanía El reino Esta es la manifestación Del reino Aquí Dios viene Aquí Dios nos habla Aquí Dios nos toca Levantamos nuestras manos Adoramos a Dios Dios viene Somos conmovidos Por Dios Nos ponemos Una lágrima Corre por nuestras mejillas Porque emocionalmente De la iglesia Así que puede respirar Profundo Y decir Ay menos mal Señor Tú estás en control La palabra dice Y cada día El Señor añadía A la iglesia Los que habían de ser salvos Somos los ciudadanos Del reino Último de esa párrafo Perdón Me adelanté F Tenemos privilegios Derechos Derechos Y beneficios Es la vida En la iglesia Escúchame bien Son los beneficios Que el rey otorga A los ciudadanos Fieles y leales La palabra dice Mateo Vengan ustedes Que son benditos De mi padre Heré en el reino Preparado para ustedes Desde la creación Del mundo Pues tuve hambre Y me diste alimento Tuve sed Y me diste de beber Fui extranjero Y me invitaron A su hogar Estuve desnudo Y me dieron ropa Estuve enfermo Y me cuidaron Estuve en prisión Y me visitaron Es la vida En la iglesia Fieles y leales Tiene privilegios Hay un compromiso Del rey Con sus súbditos Con sus hijos Son los beneficios Que el rey otorga A sus ciudadanos Que son fieles Y leales Otro aspecto Del reino G Tenemos un código De ética Estilo de vida Y conducta aceptable La cruz Se refiere a que Los estándares morales Relaciones sociales Conducta personal Actitud Vestimenta Y forma de vida Sean correspondiente A lo que el rey Ha establecido Dice así la palabra Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Almen ¿Está escuchando? Y ya no vivo yo ¿Quién vive? Cristo es mí Y lo que antes vivía en la carne O sea La fiesta El copete El trago Lo que antes vivía en la carne Ahora lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Es una conducta Es un código de ética Es un estilo de vida Es una conducta aceptable ¿Aló? Yo lo se lo grafico Que no se me quede Dormido Pero es así ¿Se dan cuenta Chiquillos? Que cuando hablamos De reino de Dios No estamos hablando Cualquier cosa Estamos hablando De nuestro ser integral H Tenemos un sistema educativo Los padres enseñan A sus hijos Enseñan la Biblia A sus hijos Dice referencia A que la educación Aceptable No puede ser estatal Sino Desde la niñez Con principios y valores Del reino de Dios Mire lo que dice la palabra En 2 Timoteo Pero tú Permanece firme En lo que has aprendido De lo cual estás convencido Pues sabes De quién lo aprendiste Desde tu niñez Conocen las sagradas Escrituras Que pueden darte La sabiduría necesaria Para la salvación Mediante la fe en Cristo Tiene una educación El sistema El reino de Dios Tiene un sistema educativo Tiene un ministerio de educación Y en este ministerio de educación Se enseña la Biblia Como el manual Sobre lo cual Aprendemos A leer y a escribir Amén o no Tiene un sistema De seguridad Y protección En este reino ¿Saben quiénes son? Los ángeles El ángel de Jehová Acampa alrededor De a quienes Le temen Y los defiende ¿Quién lo cree eso? ¿Quién cree que hay ángeles En este lugar Ahora en medio nuestro? Ángeles Hay ángeles Hay ángeles subiendo Y bajando Que hay un mundo espiritual Sobrenatural No podemos verlo Pero sí tenemos La convicción Que la palabra Se cumple Que el ángel De Jehová Acampa Alrededor de quien Le teme Y los defiende Entonces Estamos hablando Que hay un sistema De seguridad Hace años atrás Mi esposita Fue a una ronda Apoderados En el colegio A la desidia Si la cambio La historia No me interrumpan Porque siempre Termino cambiando La historia Y resulta Que ella cruzó La calle Y venían Dos borrachos Y vieron Que ella venía Caminando sola Mejor no te voy a mirar Venía caminando sola Y de repente Los tipos Dijeron entre ellos Vamos No sé Lo que habían dicho Pero algo dijeron Las cosas Que se tuvieron Habitadas de camino Y uno le dijo Al otro No, no, vámonos Mira quién está Quién está detrás Mira que son grandes Y yo creo Que Dios permitió Que ellos vieran El ángel De Jehová Sobre la vida De mi esposa Ella escuchó Cuando ellos dijeron Mira qué tamaño Es que es grande Ustedes no se dan cuenta Pero hay un ángel Que está contigo Todo el día Por donde tú vas Dios te guarda Dios te defiende Dios te cuida Y envía a su gente ¿Cuál es su gente? Son los ángeles Así que este reino Tiene un sistema De seguridad Y de protección Se refiere a la protección Que el rey Provee a sus súbditos En este sistema De seguridad Los ciudadanos No intervienen Porque es responsabilidad Del rey Proveer la seguridad Que ellos necesitan La palabra en Salmo Dice Porque él ordenará Que sus ángeles Te cuiden En todos tus caminos Con tus propias manos Con tus propias manos Te levantarán Para que no tropieces Con piedra alguna Amén o no? Interesante Hace años atrás Mi papá Tuvo una experiencia Muy triste Muy difícil Muy complicada Muy difícil Él tenía un galpón En Santiago Me acordé recién Él tenía un galpón En Santiago Y un hombre Que era muy Tenía problemas De alcoholismo Fue y le dijo Don Jairo Le dijo Deme pega Por favor Deme trabajo Mi papá me dijo No, no No tengo Bate Pero soy techumbrero Era un galpón alto Nueve metros de altura Me dijo Déjeme subir arriba Porque yo vi Que varias planchas De afecto a cemento Están corridas Yo subo Las corro Y para que no se Llueva el taller Le dijo No, no, no Pero luego Le insistió tanto Le dijo Ya ok Y subas Y se subió Entonces mi papá Se metió Dentro del galpón Y el hombre Le iba diciendo Levante Con un fierro largo Largo Levantaba la plancha Y el hombre La corría Para posicionarla bien Y tapar el hoyo Que existía Entonces En una de esas Dice que Mi papá Eh El hombre Le empezó a decir Tal plancha Pero no sabía Cual plancha era Entonces mi papá Decidió salir del galpón Y caminar Porque todos los galpones Tienen una puerta pequeña ¿No es cierto? Pasar por esa puerta Ir afuera Y decirle Que plancha Era la que había que correr Mi papá Me cuenta Que él estaba con un fierro Y de repente Me dijo Hijo Algo pasó Porque yo dije Voy a caminar para allá Y el fierro Me dijo El fierro Estaba en el aire Pero estaba detenido En el aire Yo agarraba el fierro Y trataba de sacarlo Porque quería caminar Para allá Para ver Que plancha Había que correr Hijo Me decía El fierro estaba Y de repente Veo como el hombre Se cae De cabeza Y se mató Entonces mi papá Saca la conclusión Y dice Si yo Hubiese soltado el fierro Hubiese caminado En esa dirección El hombre cae Sobre mí Dice Dios me guarda la vida Bueno La historia es triste Porque murió un hombre Pero fue un ángel Sin duda Que fue un ángel Quien detuvo a mi papá Y lo aguantó En ese momento Nosotros hay cosas Que no nos damos cuenta Pero que Dios hace A favor de nosotros Tenemos una economía En el reino Una economía De recursos naturales Y financieros Para existir Las promesas La palabra Los diezmos Y las ofrendas Esta economía De diezmos Y ofrendas Mire Esta economía Puede verse afectada Nuestra economía Puede verse vulnerada Pero hay una cosa Que no le va a pasar Si usted es fiel Con sus diezmos Y ofrendas No faltará Sobre tu mesa Y Dios te va a bendecir Porque es un compromiso Es una promesa Establecer la palabra El sistema económico Del reino Los cielos Son diezmos Y ofrendas No es el curanto santo Ni la santa empanada Ni la hamburguesa divina Nada de eso Es diezmos Y ofrendas La gloria del reino Es la felicidad Y la salud De sus ciudadanos Este sistema económico Es equitativo Para todos De manera que De manera que Cumpliendo con sus requisitos Todos puedan acceder A la riqueza del reino Traigan íntegro El diezmo Para los fondos Del templo Y habrá alimento En mi casa Apruébenme en esto Dice el Señor Y vean Si no abro Las ventanas Del cielo Y derramo Sobre usted Bendición Hasta que Les sobreabunde Exterminaré La langosta Para que no Arruine Tus cultivos Y las vides En los campos No pierdan Su fruto Voy a exterminar Tu langosta Es economía Del cielo No pasa Si es neoliberal O no liberal Es la economía De Dios Sobre nosotros Por último Tenemos una cultura Expresión que nos Identifica con nuestras Raíces Ligada por la vida Y los modales Del rey Y sus ciudadanos La vida De los súbditos Nuestra conducta Modales Prioridades Límites Actitudes Desafíos Y osadía Están definidos Por la vida De Jesús Esto nos hace Diferentes Al resto Somos la expresión Genuina De la cultura Del reino De Dios En medio Al presente Mundo Malo Filipenses 4.8.9 Dice Por último hermanos Consideren bien Todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo digno De admiración En fin En fin Todo lo que sea Excelente O merezca elogio Pongan en práctica Lo que de mí Han aprendido Recibido y oído Y lo que han visto En mí Y el Dios de paz Estará con ustedes Es la cultura Del reino Aló Es la cultura Del reino De Dios El reino de Dios No es una figura Empírica No estamos hablando De algo superfluo No estamos hablando De algo Que es intangible Es más tangible Que cualquier cosa Que tus ojos Puedan tocar O tus manos Puedan tocar ¿Por qué no es posible Entender el reino De Dios En estos tiempos? ¿Por qué a las personas Les resulta tan difícil Comprender Y ver nuestra verdad? ¿Por qué es así? Voy terminando Son tres cosas más Son cuatro O cinco O siete más o menos ¿Por qué es un misterio? El reino de Dios Es un misterio Que es comprendido Por revelaciones El Espíritu Santo Te tiene que revelar Y yo te animo A orar en esa dirección Señor Revelame el reino Ahora Revelame el reino Cuando yo voy a casa Revelame tu reino Cuando estoy con mis hijos Revelame tu reino Cuando vaya en la marcha Revelame tu reino Muéstrame tu reino Dime dónde estoy Qué está pasando Señor Muéstrame en alguna medida Todo lo que está ocurriendo A mi alrededor Mi economía La seguridad La conducta La vida en la cruz Muéstrame lo Señor Es el reino Es el reino de Dios Es una revelación Escribe así la palabra Pablo A los colosenses Ahora me alegro En medio de mis sufrimientos Por ustedes Y voy completando A mí mismo Lo que falta De las aflicciones De Cristo En favor de su cuerpo Que es la iglesia Pablo decía Que él Sufría en su propio cuerpo Las aflicciones Que Cristo Faltó de vivir Por la iglesia Dice así Ahora me alegro En medio de mis sufrimientos Por ustedes Y voy completando A mí mismo Lo que falta De las aflicciones De Cristo En favor de su cuerpo Que es la iglesia Escuche bien De esta llegué A ser servidor Según el plan Que Dios me encomendó Para ustedes El dar cumplimiento A la palabra De Dios Anunciando El misterio Que se ha mantenido Oculto por siglos Y generaciones Que ese misterio Es el reino de Dios Pero que ahora Se han manifestado Sus santos A estos Sus santos Dios se propuso Dar a conocer Cuál es la gloriosa Riqueza de este misterio Entre las naciones Que es Cristo En ustedes La esperanza De gloria Si hay esperanza Para nuestro país No pasa por un cambio En los sistemas Económicos No pasa Porque tú y yo Comprendamos Que nosotros Somos la esperanza De gloria Para esta nación Y es un misterio Claro que lo es Pero si Tú llevas el reino Tú manifiestas el reino La esperanza Para esta ciudad Para esta nación Es Cristo Nosotros la esperanza De gloria En mi relación Personal con Cristo En mi tiempo Con Dios En mi lectura De la palabra Es sumergirme En su presencia Es buscar su rostro Es interceder Por la patria Es orar y pedir Por una manifestación De su reino Es un misterio Claro que es un misterio Pero cosas Están sucediendo Porque es Cristo En ti La esperanza De gloria ¿Por qué es un misterio Compendido ¿Por qué es un misterio Compendido por revelación? Dice así la palabra El Dios eterno Ocultó su misterio Durante largos siglos Pero ahora Lo ha revelado Por medio de los escritos Proféticos Según su propio mandato Mire, escuche bien Para que todas Las naciones Obedezcan a la fe Al que puede Fortalecerlos a ustedes Conforme a mi evangelio Y a la predicación Acerca de Jesucristo Es un misterio Es un misterio Claro que sí Pero un misterio Que está construido Sobre la predicación De la palabra De llevar a todas Las personas A la fe en Cristo A masificar el mensaje A vivenciar A Dios A través de la enseñanza De la vida de Jesús En cada uno de nosotros Amén ¿Por qué también es un misterio? Dice así la palabra Él nos hizo conocer El misterio De su voluntad Conforme al buen propósito Que de antemano Estableció en Cristo Para llevarlo a cabo Cuando se cumpliera el tiempo Esto es Reunir en Él Todas las cosas Tanto las del cielo Como las de la tierra Queridos Usted tiene a Cristo Lo tiene todo No necesita nada más Él En Él viene incorporado Todo lo que su vida Necesita Nuestra relación Como con Jesús Tiene un impacto Mucho más allá De nuestro entendimiento Y capacidad De razonar Nuestra relación Con Jesús Nuestra vida Con Cristo Nos habilita En todo sentido Nos da todas las cosas Nunca nos faltará nada Dios nos dará las cosas Su debido tiempo Dios proveerá Para nosotros En el tiempo de Él Nunca llegará tarde Él nunca paga Sus facturas Una vez vencidas Las pagan La fecha de vencimiento Pero más allá de eso no Pero eso está En este misterio El reino de Dios Está en mí Y conmigo Y a través de mí Dios hace su obra A través de nosotros Dios manifiesta Su gloria A todas las personas A través de nuestra intervención En ese día Cuando estaba con Con la gente En el diario El Yanquiwe Yo me pregunté Y decía Señor Tú me tienes En este lugar Ni yo lo creo Tenía una oportunidad De oro Para poder compartir De lo que yo entendía Del Señor Y Dios me dio Una gracia Para hablar En ese momento Y me invitaron A ser columnista Del diario Yanquiwe Yo ya apreciía Si alguien la vio por ahí Influenciar Leudar Afectar Bendecir Extender su reino Manifestar su reino Amén ¿Por qué es tan difícil Entender el reino? Porque es un reino Cuyo rey No parece rey Le quitaron la ropa Y le pusieron un manto De color escarlata Luego trenzaron Una corona de espinas Y se la colocaron En la cabeza Y en la mano derecha Le pusieron una caña Arrodillándose Delante de él Se burlaban Diciendo Salve rey De los judíos Se esperaba Un rey con majestad Pero vino alguien Diferente Se esperaba un líder Elegido democráticamente Pero vino alguien De una manera Sobrenatural Tendría un reino Resistible Que hoy entería La maldad Pero él hablaba Del amor ¿Me entienden? Nosotros manifestamos Ese rey Por eso es que es tan complicado Hablar del reino Primero porque Chile No es un país de reinos Segundo Porque la figura de rey Para nosotros Es una figura Difícil de imaginar Y mayormente Este rey Que no está En un palacio Que nace En un pesebre En un lugar pequeño En medio de varios animales Que está En una condición Económica Totalmente contraria A la que uno imaginaría Que un rey Podría nacer ¿Por qué el mensaje Del reino Es tan difícil Comprender? Porque ya la figura De Jesús Lo hace mostrar Como algo Diferente Absolutamente Diferente A lo que uno Podría pensar De un reino Y Lo último ¿Por qué Su trascendencia Es imposible De comparar Con un reino Contemporáneo? ¿Por qué Es difícil Entender el reino? Porque su Transcendencia Es imposible De comparar Con un reino Contemporáneo Juan estaba En la cárcel Y al enterarse De lo que Cristo Estaba haciendo Envió a sus discípulos A preguntarle ¿Eres tú El que había de venir? ¿O debemos esperar a otro? Le respondió Jesús Vayan y cuéntenle A Juan Lo que están viendo Y oyendo Los ciegos ven Los cojos andan Los que tienen lepras Son sanados Los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres Se les anuncia Las buenas nuevas Dichoso El que no tropieza Por causa Mía Es un reino Diferente Termino con esto Al final De ese tiempo Con estos hombres Con el diario Yanquiwe Me quedé con el director De la escuela Administración y negocios De la universidad Austral Se llama Pedro Es sociólogo Un tipo brillante Doctor Ha estado en varios países Y justo Cuando me estaba retirando La Seremi de gobierno Estaba hablando con él Y me fue a despedir De la Seremi La Ingrid Chetino Me fue a despedir de ella Y habíamos estado hablando Con Pedro Por un momento Que íbamos de juntarnos Para conversar Porque me interesa Escucharlo Y yo le dije Mira ¿Te puedo decir algo? Claro Me dijo él Ingrid Cuéntale tu milagro Cuéntale tu milagro A Pedro ¿Qué cosa dijo él? Un sociólogo Un tipo brillante Cuéntale tu milagro ¿Cuál es el milagro? Hace alrededor De dos meses atrás Vino para acá La Seremi de gobierno Venía cojeando Su rodilla estaba Inflamadísima No tenía ligamentos Se le habían cortado No sé Qué cosa Pero la cosa Es que Tenía como para un mes Y medio De reposo Y aquí en la intendencia Le dijeron Que no podía tomarse Ese tiempo Porque la situación El país ya ameritaba Que ella estuviera Trabajando A tiempo completo Entonces Estábamos con Verónica Y Verónica En la radio Porque ella vive En un programa En la radio Verónica Queremos por ti Para que Dios Hice un milagro Ya dijo ella Así que oramos Por ella Verónica le preguntó ¿Te duele? ¿Cuánto te duele? La típica 10, 9, 8 5 Dijo ella Fue democrática Y la cosa Es que Yo me agaché Y pusimos las manos Y oramos por un milagro creativo Que se le reconstituieran Todos los ligamentos De su rodilla Señor Todos los ligamentos En el nombre de Jesús Son reconstituidos ahora No tenía No tenía No tenía ligamento Empezó así Uy no me duele Uy no me duele Uy chiquillo No me duele la pierna Y se fue contenta Y se fue Después me la encontré En un evento En la arena Y ella Cursó la arena Me dijo Jairito Jairito Me dijo No me duele nada Y sabes Me dijo Fui al doctor Me hicieron los exámenes Y tengo todos mis ligamentos Reconstruidos Todos los ligamentos Nuevos Y yo le dije Al doctor Deme una buena explicación Porque en estos exámenes Con esta radiografía No tengo ligamentos Y con esta Si tengo ligamentos Dímelo Dígame Dijo el doctor No tengo ninguna explicación Para esto Lo único que te pido No digas que yo fui El médico Que te diagnóstico Es Porque yo le pedí A la Ingrid Cuéntale tu milagro Porque era el reino De Dios Viniendo Sobre ella Ella Fue impactada Por ese milagro De sanidad Hasta el día de hoy Donde me ves Me dice Yo le digo Andé con falda No voy arriba Le digo yo Pónganse de pie Toda oportunidad Que tú tienes Para hablar de Jesús Para orar por alguien Para compartir tu vida En la manifestación Del reino Usted y yo No podemos esperar Que vengan Una cantidad De ángeles Con trompeta Y nos toquen Un tremendo cántico Con trompeta En este lugar Porque el reino De Dios Está aquí En medio De nosotros La Biblia dice Que está al alcance De tu mano A esa distancia Al alcance De tu mano Es la manifestación Del reino Y lo que tiene Que ocurrir En Chile Es que los hijos De Dios Los hijos Del rey Se manifiesten Y se manifiestan Trayendo el reino Hablando la verdad Enseñando Todo lo que yo les describí Que quizás fue A la tera la enseñanza Pero todo lo que les describí Que son el marco Regulador del reino De Dios Es algo que tú Y yo lo tenemos Tú y yo lo tenemos A veces necesitamos Que alguien nos diga Lo que tenemos Para darnos cuenta Que tenemos Lo que tenemos Que Dios dijo Que teníamos A veces necesario Que alguien Nos dé una lata De una hora Para entender Que la manifestación Del reino Está aquí En medio nuestro Para la gloria De Dios Sin duda Sin duda Mis queridos Para la gloria De Dios Digo esto Sin duda Que los mejores Tiempos De la historia De la iglesia Cristiana En Chile Son estos tiempos En medio Del descontento En medio De la frustración En medio De la violencia En medio De la insatisfacción Porque es En ese momento Cuando las personas Comenzarán a mirar A mirarnos Y decir Ustedes tienen una palabra Ustedes tienen algo Algo pasó en tu vida Algo cambió tu vida Tú no eres la misma persona Y usted podrá decir Lo que pasa Yo tuve un encuentro Personal con Jesucristo Lo que ella no sabe Es que Dios Te trasladó De las tinieblas Al reino De la luz Dios te trasladó De estar perdido A algo A vivir Encontrado Con Dios No podemos Por favor Queridos En este lugar Usted no puede Minimizar Ni menospreciar Lo que Dios Le ha dado Usted no puede Asumir Que así es el que Tenemos No, así no es El que tenemos El que tenemos Es un que tenemos Que le cree a Dios Que se manifiesta Que se expresa Que toma decisiones Que hace locura Que va adelante Que pone la otra mojilla Que no importa Entrega la camisa Y también la capa Que va a dos millas Si es necesario Que bendice Aunque te maldigan El reino de Dios Es una expresión Integral Del corazón Del Padre Que late a favor De nosotros Lo único que Dios Anhela Verónica ayer me hizo Recordar algo Hace años atrás Cuando nosotros Recién teníamos 680 metros cuadrados En este lugar Y Verónica me había dicho Que queremos Construir un hogar Un centro médico La historia es larga Se la voy a resumir Y Porque había muchas chicas Que estudian Odontología Psicología Enfermería Que hoy día son psicólogas Odontólogas Y enfermeras Y Verónica me dijo Pero mi amor Habíamos acabado De construir esto Nos había gustado Un sacrificio enorme 680 metros cuadrados Entonces Verónica me dice Mi amor Pero hagamos un centro médico Porque podemos ayudar Porque podemos ayudar A la gente Y dije Ya ok Y dos semanas después Hablé con dos personas Le dije lo que quería hacer Y ellos dos semanas después Volvieron con un proyecto gigante Donde estos 680 metros cuadrados Lo construían Lo transformaban En 1478 metros cuadrados Entonces De repente dije No Están locos Le dije Usted no olvide Si se acabamos Terminando de construir Y quería que destruya Todo Dije Imposible Y yo escuché Que Dios me dijo ¿Cómo dices Es imposible? Cuando tú siempre dices Que para mí Todo es posible Que para mí Nada es imposible Y le vienes a decir A ellos Que es imposible Y yo como buen político Esos políticos Se dan vuelta en el aire Que un día son rojos Rodillas son azul Me di vuelta en el aire Y dije No, no Paren, paren, paren No, no Es posible Vamos a orar Entonces Teniendo el computador Abierto Con todos esos planos De 1400 y tantos Metros cuadrados Donde desarmábamos Todo lo que hemos construido Yo dije Señor Señor Yo te quiero dar Una oportunidad Le dije Te quiero dar Una oportunidad Dios Todopoderoso Para que tú Me demuestres Que eres Dios Y yo escuché a Dios Sinceramente Lo escuché Y Dios me dijo Esto es lo que Yo ando buscando Que me den Una oportunidad Para demostrarles Que yo soy Dios No me No, no Aguántense Miren Miren No pasaron Ni seis meses No me pregunte Cómo Pero de 680 metros cuadrados Crecimos a 1400 Y tantos metros cuadrados No me pregunte Cómo Hicimos la sala de clase Hicimos el centro médico Habilitamos un montón de cosas Agrandamos este salón Subimos el techo De este salón Hicimos cosas Que nunca en mi vida Me había imaginado ¿Sabe por qué? Porque lo único Que Dios espera De ti y de mí Que le demos Una oportunidad Para demostrarle ¿Quién? Lo único que quiere Es una oportunidad Tuya y mía Tuya y mía Tuya y mía Para demostrarle Que Él es Dios El único que quiere Es una oportunidad Para demostrarnos Que es Dios Él es Dios Él es Dios Aquí, mañana y siempre Y siempre digo lo mismo Porque así me abrazo De esta promesa El mismo Dios de Abraham El mismo Dios de Jacob El mismo Dios de Isaac El mismo Dios de Isaac El mismo Dios de Isaac Es para esto último quizás Para decirte Que Dios espera Hunden hasta que te sobrebunden Y nunca, nunca, nunca Serás cola Siempre serás La cabeza Nunca estarás debajo Siempre estarás arriba Y la bendición Te perseguirá Todos los días De tu vida El bien y la misericordia Estarán contigo Todos los días De tu vida Todos los días De tu vida Porque Dios Porque Dios en el que hemos creído Es un Dios real Es un Dios real Que el único que anhela Es una oportunidad Para demostrarnos Que Él es Dios A ser como tú A movernos A tu gracia Y tu compasión Fórmanos Créanos Moldeanos Transformanos A ser como tú A movernos A tu gracia Y tu compasión Toma el control Dios De mi corazón Toma el control Toma el control Dios De mi corazón En nosotros En nosotros Ven con tu voluntad Tu voluntad Señor En nosotros En nosotros En nosotros Transforma tu corazón Tu corazón Señor Señor Muévenos 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 Al hambriento, al marginado y al cansado Toma el control, Dios, de mi corazón Toma el control, toma el control Dios, de mi corazón En nosotros, ven con tu voluntad Tu voluntad, Señor En nosotros, forma tu corazón Tu corazón, Señor En nosotros, ven con tu voluntad Tu voluntad, Señor En nosotros, forma tu corazón Yo quiero amar lo que tú amas Odiar lo que tú odias Mientras formas en nosotros Un corazón lleno de gracia Extender misericordia Y traer la libertad Liberar al prisionero Abrir los ojos de los ciegos Quiero amar lo que tú amas Odiar lo que tú odias Mientras formas en nosotros Mientras formas en nosotros Un corazón lleno de gracia Extender misericordia Extender misericordia Y traer la libertad Liberar al prisionero Liberar al prisionero Liberar al prisionero Abrir los ojos de los ciegos Abrir los ojos de los ciegos Gracias Quiero amar lo que tú amas Odiar lo que tú odias Mientras formas en nosotros Mientras formas en nosotros Mientras formas en nosotros Un corazón lleno de gracia Extender misericordia Y traer tu libertad Liberar al prisionero Liberar al prisionero Sí, Dios Abrir los ojos de los ciegos Gracias triunfa sobre el juicio 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 Decimos sí, decimos sí Señor Decimos sí Señor Decimos sí Señor Decimos sí Señor En nosotros Ven con tu voluntad Voluntad Señor En nosotros Forma tu corazón Forma tu corazón Corazón Señor En nosotros Yo quiero amar lo que tú amas Odiar lo que tú odias Mientras formas en nosotros Un corazón lleno de gracia Un corazón lleno de gracia Extender misericordia Extender misericordia Y traer a Dios Y traer lo que tú dices Y traer la libertad Y traer la libertad Vamos iglesia Liberar al que se ve Abrir los ojos de los ciegos Quiero amar Quiero amar lo que tú amas Quiero odiar lo que tú odias Mientras formas en los ojos Un corazón lleno de gracia Un corazón lleno de gracia Extender misericordia Extender misericordia Y traer la libertad Liberar al prisionero Liberar al prisionero Abrir los ojos de los ciegos Abrir los ojos de los ciegos Quiero amar lo que tú amas Odiar lo que tú odias Mientras formas en los ojos Un corazón lleno de gracia Extender misericordia Y traer tu libertad Liberar al prisionero Abrir los ojos de los ciegos Gracias Gracias triunfa Tu gracia triunfa sobre el juicio 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 Tu gracia sobre el juicio Señor Tu gracia triunfa sobre el juicio Señor Cuenta con nosotros Señor Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Señor Decimos Si Señor Si, 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 si Decimos Señor Decimos Decimos Si Señor Decimos Si Señor Ven aquí Decimos Si Señor Decimos Si Señor Déjame un aplauso Señor Un aplauso al Rey Que está con nosotros en este lugar Al Rey de Reyes Un aplauso al Rey Te bendecimos Padre Gracias Por estar con nosotros y en nosotros Y moverte a través de nosotros Gracias Señor Que el amor de Dios Nuestro Padre Que la gracia de Jesús Nuestro Señor Que su bondad Que su manifestación De gloria Sea con cada uno de nosotros Desde este día Y en adelante Y el pueblo dijo Amén y Amén y Amén Ok Dios les bendiga Vayan en bendición Gracias por estar este día Con nosotros Los que se van a bautizar Necesitamos que puedan Quedarse acá adelante Con nosotros Para entregarles Sus túnicas Gracias 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 por ver el video.